Ahora si vienen los chidos Ah caray, eso si me interesa Bueno curiosos como pudimos observar en la primera temporada de Record of Ragnarok Nos deleitamos con peleas super pero super épicas Cada batalla con cada historia, cada batalla con cada intensidad y suspenso Y una gran cantidad de drama Que no te voy a llorar así, que no te voy a llorar Con una historia bien contada, bien realizada de cada uno de los personajes que estaban en batalla Lo que dejó en la primera temporada al finalizar muchas curiosidades y mucho interés De cada uno de nosotros de cual iban a ser las próximas batallas Pero ya aquí tenemos lo que es el nuevo trailer de la segunda temporada de Record of Ragnarok Con nuevos peleadores que se estarán enfrentando en batallas super épicas Y así me imagino que como la primera temporada Van a estar contando la historia de cada uno de ellos